El dictador Maduro dijo que María Corina Machado está preparando su salida de Venezuela. El mandatario chavista cargó contra la líder y aseguró que a pesar de la lucha que encabeza, él se juramentará como presidente el próximo 10 de enero. No olvides suscribirse a este canal, activar la campana de notificaciones y muy importante compartir a través de las redes sociales para que muchas personas estén bien informadas. Maduro cargó contra María Corina y la acusó de estar preparando su salida del país luego de que la líder opositora no se mostrara este sábado en ninguna de las concentraciones opositoras organizadas bajo su convocatoria a una gran protesta mundial a dos meses del fraude electoral. Hoy les digo, la supuesta abeja reina se quedó sin abeja y está preparando maletas Gucci, ella sabe lo que yo estoy diciendo, y las ayonas. Se está preparando para irse, así le dicen. Compadre, también le estoy diciendo, son cobardes. En su intervención, el chavista se refirió también a la salida de Edmundo, quien debió exiliarse en Venezuela y solicitar asilo en España a consecuencia de la persecución e intimidación del chavismo. Así, remontándose a su salida del país, lo cual describió como una muestra de debilidad por parte del candidato, sostuvo que los fascistas promueven el odio, la división, la intolerancia, buscan graves cosas y cuando están en grupo son alzados, pero cuando están derrotados son unos cobardes. Así dijo Nicolás Maduro. Por otro lado, Maduro se refirió al 10 de enero, fecha en la que está prevista la investidura, y descartó que González Urrutia vaya a ser quien asuma la conducción del país. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invitamos a suscribirse. Muchísimas gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Elisa, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Hola, Idaña. Gracias a ti por la invitación. ¿Es un hito en la justicia argentina, como dice el abogado que escuchábamos hace unos minutos, el doctor Farini, si no recuerdo mal? Así es, el doctor Farini Dugan, quien representa en este proceso el foro argentino por la defensa de la democracia, y yo creo que definitivamente es un hito en la historia argentina y en la historia del mundo en relación a la importancia que tiene la jurisdicción universal para juzgar los crímenes de esa humanidad, entendiendo que son crímenes que nos afectan a todos los seres humanos más allá del lugar en donde ocurran o contra quienes sean cometidos, y la verdad es que Argentina en este sentido ha tendido a esta tradición que tiene desde el punto de vista incluso constitucional, reconociendo esta jurisdicción, y que creo que lo coloca como uno de los pocos o tal vez el único país en donde la jurisdicción universal puede darse sin ningún tipo de condicionamientos o límites, es decir, no hay condicionamientos de la territorialidad en donde se hayan cometido estos crímenes o la nacionalidad contra quienes se hayan cometido. Entiendo que ya se ha dictado esta orden para ser entregada a Interpol, pero entiendo también que el doctor Farini llevará esta orden a la Corte Penal Internacional. Así es, hace pocas horas y daña el juez federal Sebastián Ramos de primera instancia a quien la Cámara Federal le ordenó justamente que emitiera estas órdenes, lo hizo y ya le notificó a Interpol y lo que se ha planteado como una estrategia internacional tiene que ver con varias cuestiones. Por un lado, por supuesto, con que Interpol pueda atender a dichas órdenes y pueda así hacerlas llegar a los 196 países que componen, que son miembros de la organización. Y por el otro lado, justamente también con poder ejercer presiones internacionales de distintas magnitudes, entre ellas ante la Corte Penal Internacional. Como sabemos, en la Corte Penal Internacional se lleva una investigación justamente por crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, al menos desde el año 2014. Y ya hace algún tiempo que se espera que el fiscal de dicho Tribunal Internacional, el fiscal Karim Khan, justamente pida la captura internacional de Nicolás Maduro y los jerarcas del régimen que produce, que ha producido tanto terror y que básicamente funciona con terrorismo de Estado, como lo han afirmado distintos organismos internacionales, entre ellos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, recientemente. Así que por eso el doctor Farini se ha pronunciado en este sentido. Para nosotros esto constituye un hito histórico nuevamente, no solo de la reivindicación a las víctimas, a los familiares de las víctimas, en su búsqueda inagotable de justicia y que nos inspira a seguir, pero también a la comunidad internacional, al concierto de naciones que no solo integran los países de quienes esperamos un respaldo importante, sino organizaciones fundamentales, en este caso la Corte Penal Internacional, que tiene un mandato expreso por todos los países signatarios, no solo de investigar, sino de juzgar este tipo de crímenes. Elisa, permíteme unos minutos. Quiero darle la bienvenida en el programa también a Víctor Navarro, fue prisionero político del régimen venezolano, es presidente de la ONG Voces de la Memoria y director del proyecto audiovisual Realidad Helicoide. Gracias por acompañarme, Víctor. Gracias a ti, Daniel. Buenas tardes. Buenas tardes también para ti. Como víctima que ha sido y como parte de este proceso que ha resultado, digamos en esta orden de captura y en el pronunciamiento a través de la justicia universal en Argentina, ¿te sientes satisfecho? Mira, realmente es bastante satisfactorio poder, en principio, estar en una instancia que de forma independiente pueda tomar acciones que no se pueden cometer en nuestro país. Yo cuando estuve preso, comenzando porque cuando me detuvieron, no hubo una orden de captura ni una orden de allanamiento, o hasta después de mi detención, que salgo de la cárcel, por una decisión de Maduro, una decisión política de Maduro, para mí el acceso a la justicia es algo que no era una posibilidad. Y ser partícipe de un juicio, de una audiencia en la cual hay jueces que funcionan de manera independiente, que no responden a ningún grupo político donde hay unos querellantes, unos testigos, unas víctimas, unos fiscales, realmente es bastante satisfactorio. Si bien es cierto, esto no es la decisión final, si bien es cierto, esto no es el resultado final, es un avance importante y que se hable de la orden de captura de un criminal de lesa humanidad que ha metido a más de 18 mil personas en la cárcel, que ha asesinado a cientos de miles de personas, que secuestran a niños constantemente, yo creo que realmente es bastante satisfactorio saber de que no solo existe la posibilidad jurídica de que se avance, sino que también creo que es muy importante que esto pase en este momento que está viviendo el país. Porque si bien es cierto, la justicia en este caso no tiene que ser vinculada a actos políticos, el hecho de que eso pase en este momento, donde Maduro solo se hace de los crímenes de lesa humanidad para mantenerse en el poder, es mucho más importante. Entiendo que tu testimonio fue escuchado en el proceso, en algún momento lo conversamos. ¿Además de ti, otras víctimas presentaron su testimonio? Sí, hay varias víctimas que presentaron testimonio. Ahorita, como creyentes principales, estaríamos Rigoberto Lobo, quien es víctima de persecución. Y mi caso, Víctor Navarro y otras víctimas que hablaron, ellas decidieron hacerlo de manera confidencial. Por eso no pudiese decir tus nombres, no me corresponde. Pero también se adhirieron casos de personas que hoy en día siguen siendo arbitrariamente detenidas. Y de hecho se han presentado casos basados en la brutalidad postelectoral que hubo luego del fraude que comenzó a durar el 28 de julio. Así que sí, se han agregado muchísimos más casos, a pesar de que la querella comienza principalmente con dos. Elisa, vuelvo contigo. Víctor, te pido unos minutos. ¿Importante el testimonio de las víctimas que se presentaron? Fundamental, Idaña, fundamental la valentía de Víctor, de Rigoberto, de todas las víctimas, porque hay que entender lo que significa haber pasado por un proceso como el que ellos han pasado, detenciones arbitrarias, persecuciones, cárcel, tortura, y todo lo que sabemos que ocurre en Venezuela, y estar dispuestos a brindar su testimonio a sabiendas de lo que ello puede conllevar solo por el hecho de aspirar a la justicia. Y creo justamente que esto es lo que hace fundamental este proceso, y vuelvo a repetir, reivindica la importancia de la verdad, de la justicia y, por supuesto, de la memoria con algo como esto en lo que se viene trabajando. Yo creo que la justicia argentina ha dado un paso crucial, además, en contra de la impunidad de los dictadores. En este caso, tiene una implicancia directa contra Maduro y los jerarcas del régimen venezolano. Pero creo que, en general, tiene que ser un llamado a nivel mundial, en donde ellos no pueden seguir paseándose por el mundo de la manera en que quieren hacerlo. Ni ellos, ni ningún tipo de dictador. La impunidad tiene sus límites, la impunidad tiene que acabar, y el mundo tiene que hacerse cada vez más pequeño. Y, en ese sentido, el papel de las víctimas y su testimonio, sin lugar a dudas, fue fundamental en dicha audiencia. Y seguimos recopilando testimonios para que los jueces pudieran tomar la decisión y pudieran entender en primera persona lo que significa y lo que han pasado estas personas. Que no son números, son nombres de personas concretas que se cuentan por miles y que cada historia vale lo que vale la vida de cualquier persona y que tenemos que entender que por ellos y por los que hoy siguen sufriendo en los calabozos venezolanos tiene que haber justicia. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.